La cruz es por tu mente, eres mi amigo, eso no mata Disculpe usted, no quiero molestarlo, pero es necesario decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó con mi hijo, que Dios te pierde el cielo, hoy que lo ha conseguido Si te gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en la mañana Y que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más da siempre loca No hay nunca duda en su amor, no hay esperarse, ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso no mata